Se tiró 23, ya, ya, baby premium produciendo Taino 23 Flow, más de in SPM, flow de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre, un flow co-co-lo Flow, más de in SPM, flow de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre, un flow co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo Yo tengo el flow, el piquete, tú sabes que es lo que es Los que identifican la serie 23 Vamos pa' la calle que yo me desacate Tengo un flow que donde llegue, voy a romper, voy a romper 24-7, los guajis, paramos lindos En bacanería desde el lunes hasta el domingo Con un flow que parece que nos sacamos el bingo Dando para comer, bábaros, ladan los gringos Dentro de esquinas, el mamón, unos huideros feos La mamí chula, los tigres con el fronteo Somos los co-co-lo, los que llevamos el laqueo Y es que nos mantenemos delante con el sin banqueo Yo, 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 siempre frenamos feo Flow, más de in SPM Flow, de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre Un flow co-co-lo Flow, más de in SPM Flow, de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre Un flow co-co-lo Co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo Co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo Yo Donde quiera que llegamos de banda que hay que danos Por el piquete y bacanería que llevamos Es que todo el mundo se pregunta cómo lo hacemos Son códigos que nada más nosotros lo sabemos Yo, 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 yo Porque la vaina está aquí El piquete vive aquí Eso lo tenemos aquí Aquí tenemos la grasa Porque la vaina está aquí El piquete vive aquí Eso lo tenemos aquí Aquí tenemos la grasa Flow, más de in SPM Flow, de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre Un flow co-co-lo Flow, más de in SPM Flow, de la serie 23 Flow, un piquete que da fiebre Un flow co-co-lo Co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo Co-co-lo, 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 co-co-lo Un flow co-co-lo La maldita negra bola DJ Maco 13 Perro que es Paul Babyzone Studio DJ Maxwell El Team 23 DJ Marcial DJ Corona Taíno 23